Es un placer poder recorrer con Sabina, el Centro de Monitoreo, obviamente el lugar que tiene estratégico Gendarmería Nacional, agradecerle porque ha multiplicado los efectivos que tenemos acá en territorio para los operativos preventivos, de acuerdo obviamente a una demanda que los vecinos nos están pidiendo y obviamente es el compromiso que hemos tenido siempre. Es un gusto estar acá, recorrer las instalaciones de la Gendarmería, que también Defensa Civil, que pertenece al municipio y con este centro de monitoreo que la verdad que es muy bueno, que está muy bien equipado y que consigue, creo yo, mejorar las condiciones de seguridad del municipio. Es muy importante el trabajo coordinado y articulado entre Nación, Provincia y el municipio. Nosotros hemos, a partir de las indicaciones del Presidente, fortalecido la seguridad en el Gran Buenos Aires y también destacar el trabajo coordinado de los equipos, que trabaja permanentemente con todos los municipios del Gran Buenos Aires y con los equipos de cada Intendente y eso se materializa en la satisfacción, que es lo que nosotros necesitamos que los Intendentes nos transmitan por el trabajo que hacemos nosotros. Ellos son los que están todo el tiempo en su territorio y necesitamos justamente la mirada y la evaluación que ellos hacen de nuestro trabajo. Desde el Presidente Alberto Fernández, el Ministerio, con Sabina acá presente, lo está desarrollando en todo el conurbano y eso para nosotros los Intendentes es muy bueno.